Hey que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video, soy Vegetta777, arre que no, ya saben que siempre miento, jeje, y no na, hoy voy a hacer el video de la segunda parte con mi primo, bueno, explotó un grip en mi hermosísima casa, así que, a ti, que sos aquí. No tiene un choto, bueno, búscame piedra, búscame piedra, digo madera, bueno ya, ay espera que aún no me se encarga, puede pegar, no me hace nada, pum, ahí está, ¿querés comer?, ¿querés comer?, ¿querés comer?, no, bueno, dale, búscame, madera, sí, casa de vale, bueno, eh, ¿Qué?, ¿qué?, ¿que?, ¿que?, que me caí otra vez el nonó, pobre, jajaja, jajaja, jajaja. Recolecté cinco de madera blanca. Hijo de puta este, lo voy a matar a tiro. ¿Verdad que ese Juan, su amigo? Dale, ní, dale, te tengo a pie. Plotada, dale, caón. Bué, jota, sí, esto es me curo. Así que, no importa, matale a Ouija, sí, sí. Niño, Ouija. ¿Para qué? ¿Quién mató a Ouija? Ah, perdón, perdón, perdóname, perdóname. Cuidado. ¡Ah, un corazón! Un corazón, perdóname, comí, comí, comí. Si comando no te cura, eres del otro Minecraft. Si te cura, Pachín. He comido no cura. Pachi, para, vení, comíte. Ahora espera y te va a curar Ahora Te dije Ya Bachi Eso es mucho Lo blanco Sí, es el clavo Ah, bueno Bueno chicos Yo tengo la skin No Bueno, ahí está ¿En dificultad? No, muy poquita No está bien Alta Muy alta Como si somos unos pros No, no, no Sí No, basta Bueno chicos Les quería decir que si quieren tener ¿Cómo se dice? Skin La skin esta O de cualquier persona jefe Bueno Tienes que ir a una aplicación que está en la Play Store Y bueno Les voy a poner el nombre abajo para que lo copien en la Play Store Y no nada Eso En la descripción No se los dejo el nombre Dale Bachi Venir rápido Estoy menos Bueno Ay Bachi Ay Bachi Ayuda rápido A un chigo A un chigo En España En España Ahí está Por fin Todo Dale Bachi A ver Saliste 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 Eso yo Yo Apretalo bien Dejá Saca el tonto Ahí Sí o sí Es como se hace Con Es como 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 Yo sabía Que me iba a venir Algo Yo sabía Que me iba a venir Un zombie Vale Perfecto Ten cuidado Que hay gripas Hay de todo ¿Dónde era la casa? Tenés lana ¿No? Sí Uno Yo creo que tengo lana No 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 Tengo lana Pero guardada Solo uno Ay Bachi Venga rápido Venga rápido Por favor Te lo pido Por favor Te lo pido Vení Enderman Se llevó un bloque Igual Voy a matar Voy a matar Ese Enderman Chuto Ahí Vení Enderman No 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 Se comportó Yo tengo un destino No Pero No 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 ¡La concha de la lora! ¡Qué jodido! ¿Qué es eso que está ganando? ¡Eso se arreglaría con el wifi! ¿Para que luego no podemos entrar? ¡Ah, bien, bien! ¡Protégeme, protégeme! ¡Puto! ¡Protégeme, protégeme! ¡Te cuido, te cuido! ¡Ahí me estoy entrando yo! ¡Tú eres mi velto! ¡Fiu, fiu! ¡Barre! ¡Ahí en esto! ¡Tú viado! ¡Para, para ahí voy! ¡Es que a mí me dan miedo los demás, chicos! ¡Pero no es porque si acabo nada de eso! ¡Ahí voy a ir yo! ¡Ven ahí, capo, 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 capo! ¡Eres tú! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Fiu, fiu, fiu! 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 ¡Fiu, fiu! Bueno burlé. Ahora qué... ¡Protegé mi voz! Yo voy a poner... Hey stop, tienen más arena. No hay más tierra. ¿Qué? Yo estoy con más tierra acá. Ay. Eres, que para aquí tengo más arena, yo digo más tierra. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver.